Señores, bienvenidos a Quién Soy, una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original. El día de hoy estaremos hablando nada más y nada menos que de una joven llamada Hesley Rivera, quien se convierte en la atleta más joven en ir a los Juegos Olímpicos de París. Así que empecemos. La adolescente Hesley Rivera, quien cumplió el mes pasado 16 años y es de ascendencia dominicana, estará en París para competir al junto del equipo estadounidense con las veteranas olímpicas Simeon Bir y Sunilit. La gimnasta que nació en Hackensack, Nueva Jersey y tiene padre dominicano Henry Rivera, consiguió un codiciado lugar en el equipo de gimnasia femenina durante el fin de semana después de una actuación esteral en las pruebas de los Estados Unidos en Minneapolis. Con solo 16 años, actualmente es la atleta más joven de cualquier deporte que competirá en nombre del equipo estadounidense en los Juegos que empiezan el 16 de julio. La relativamente recién llegada competirá por medallas olímpicas por primera vez en el escenario mundial, pero no es ajena a ganar recientemente, compitió en la Copa de Invierno en el año 2024, donde quedó en tercer lugar en todos los aspectos y consiguió el oro en la barra de equilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Ya ahí ustedes han escuchado, un grandísimo honor tener a una jovencita dominicana, estar en estos momentos en el triunfo de las Olimpiadas. Nada, que Dios tenga misericordia de ella, que la guarde donde quiera que esté en este momento y que en cada participación de estos eventos a ella, pues, como le ha ido, que le siga yendo bien. Mi nombre es May David Comunicador, por favor suscríbete, déjanos un pequeño like y déjale saber a todo que está conectado con nosotros aquí, en la descripción de este video. Te dejo más videos que hemos publicado durante estas semanas que están de lo mejor. Bye, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!